Estoy hasta los huevos de canto. No es suficiente con Formas Alola, no es suficiente con Pokémon Let's Go, que encima soy idioto y hago Pokémon Let's Go Shiny Lock y Pokémon Chaos 2 Hard Lock. Que por cierto, si no habéis visto esas series, tanto Pokémon Let's Go como Pokémon Chaos 2, tenéis por aquí los mejores momentos que son verdaderamente increíbles. Dos seriezas, dos juegazos, sobre todo Pokémon Chaos 2. Y no es suficiente con eso, vamos a jugar hoy un Hack Rom Encanto, en Pokémon Rojo Fuego. Es que es espectacular, hermanos, espectacular, pero eh, promete de lo lindo, compañeros. Voy a jugar este juego que creo que va a estar muy bien, me han ofrecido que lo pruebes, una beta, de acuerdo, el juego todavía no está completo, pero queda muy poquito para terminarse. Así que, chicos, 3, 2, 1, empezamos Pokémon Dimensiones Alteradas. ¿Qué? Me pongo los cascos, hermanos, y empezamos. Vamos para allá, voy a bajar el volumen porque creo que está a 200, ¿vale? A 200, ahí está, está a 200. Lo bajo y let's start, chicos. Es Pokémon Rojo Fuego, de acuerdo, o sea, la intro no tiene nada nuevo, pero, chavales, se viene Pokémon Dimensiones Alteradas. Hola, un placer conocerte. Bienvenido a una región totalmente desconocida. Bueno, espérate, que creo que es Canto, ¿vale? O sea, a lo mejor no es Canto y he hecho una intro... No sé, vamos a verlo. ¿Dónde abundan Pokémon nunca antes vistos? Vistos, ¿vale? Vistos. Mi nombre es Widow, llevo años atrapado en esta región, por lo tanto, me dediqué a ser el profesor e investigar este mundo. En esta región... ¡Lol! ¡Forma! ¡Forma regional de Trappinx! ¡Ostras! Vale, vale, igual no es región... Igual es región nueva, ¿eh? Los Pokémon han sufrido un cambio en sus formas. Es algo totalmente raro. Suelen ser más fuertes de lo que eran. Y no suelen obedecer a la gente. No suelen obedecer a la gente. ¡Coño, interesante esto! Por lo tanto, me dedico a estudiarlos y conocer su comportamiento y sus habilidades. Ahí está. Primer Pokémon nuevo así de... ¡Pum! Pero primero, conozcámonos. Conozcámonos. Eso no está bien escrito, ¿eh? Bueno, dime, ¿eres un chico o eres una chica? Bueno, vamos a ser chico esta vez por probar. Este es el típico, ¿no? Ahora que me acuerdo, no sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Pues... Me llamo Echo, hermano. Es que si no me conoces, yo ya no sé qué puedo hacer. Lo pongo en normal... Vamos a poner en mayúsculas que es como toda la vida. Tío, sigue estando altísimo. Un segundo que bajo el volumen porque no me entiendo de nada. ¿Seguro? Tu nombre es... Echo, he dicho. Echo. ¿Lo he entendido? No sé si lo he entendido. Este es mi gran amigo. Él será tu rival en esta nueva y peligrosa aventura. Por cierto, ¿sabes cómo se llama? Mira, GameZop y DarkFex. Bueno, creo que estos son creadores del hackron, ¿vale? Así que, bueno, lo tenéis en la descripción de todas maneras, ¿vale? Obviamente tenéis sus links a Twitter para que veáis toda la información sobre este nuevo hackron que está en proceso y va a salir dentro de muy poco, ¿vale? Muy, muy poco. Vamos a llamarle GameZop, que fue el que se puso en contacto conmigo, ¿vale? Ah, sí que es GameZop. Eh, perfecto. ¿Cómo olvidarlo? Su nombre es GameZop. Y ya estaría. Y ahora Echo. Bien, lo ha pillado, lo ha pillado. Tu aventura está por comenzar. Es un mundo totalmente desconocido. Incluso para mí, que llevo años aquí. Prepárate a un mundo desconocido. Otra vez. Vale, me ha quedado claro que es un mundo desconocido, compañeros. Aunque mi habitación se parece bastante. Oh, mirad, tenemos un nuevo espíritu, eh. Con los ojos un poco pequeños, o es cosa mía, o juntos, no sé. Pero me gusta, me gusta. ¿Habrá poción? Y sacamos el objeto. Sí, tenemos poción. Esto no es un loque, ¿vale? Esto es una miniserie para pasárnoslo bien. Si os gusta, pues podéis dejar un like para ya ver más vídeos. Hola, mami. Esta mamá cambiada. Right, all the boys live home someday. It's a show on TV. Y ya está. Profesor Oak need... Next up. Vale, sí, esto lo sabemos, ¿no? Que todos los niños se van de casa y que el profesor Oak está al lado. ¡Mirad los gráficos! ¡Mirad los gráficos, hermanos! Todo renovado. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, vale, ojo. Aquí más casas de lo esperado, eh. Esto no es Pueblo Paleta. ¿Ponía Pueblo Paleta? Vamos a comprobarlo rápido, eh. ¿Ponía Pueblo Paleta o no ponía nada? A ver, ¿ponía algo? Pueblo Paleta. Vale, es Pueblo Paleta. Es como un canto, pero no tan canto, ¿vale? Es canto renovado. ¿Será por aquí? Vamos a cotillear, ¿vale? ¡Hola, mami! Vale, esta es la madre de GameZop, en nuestro caso. Vamos a ir primero a ver si está por aquí el profesor Oak. ¿Hola? ¡Ay, sí! El evento es el mismo. Vale. Creo que realmente es canto, ¿vale? Y es la historia de Rojo Fuego o algo así. No lo tengo claro, ¿vale? O sea, vamos a ir descubriéndolo y es lo que hay. Vale, esto es la mítica, ¿no? La mítica de... Vamos a darte tu starter, que no sé si será el grandioso... ¡Oh! ¡Oh! ¡Starters nuevos! ¡Starters nuevos! Grabs, I'm fear of waiting. Vale, que sí, que está en inglés. ¿Está totalmente en inglés? Yo pensaba que estaba traducido, pero bueno, hay tres Pokémon aquí. Primer Pokémon que tiene pinta de Sobel, ¿no? ¡Ah, no, Chikorita! Sobel, digo. Bulbasaur, no, Bulbasaur, no. ¿Es Chikorita? ¡Ostras, qué feo, ¿no? Es un poco feoto, ¿no? Esos ojos. Pero no sé, no entiendo muy bien. Vale, no, no quiero a Bulbasaur. No, no, no. No, ahí está. ¿Esto qué es? ¿Un Patrat? ¡Ah, es un... ¿Un Patrat? Un Patrat, no. Es un... ¡Oshawot! Un Oshawot, chaval. No, no quiero un Oshawot. ¿Y esto es un Chinchar? ¡Oh, vale, bien, gracias! ¡Acierto uno! ¡Acierto uno! Eh... ¡Ostras! Pues está guapérrimo. Este está guapérrimo, hermanos. Me gusta. Me gusta mucho. Vamos a coger este, ¿no? A ver, no os voy a negar que me apetece el Chikorita, pero me parece tan feo que realmente voy a coger a este, ¿vale? ¡Bien! Me llevo a Chinchar, ¿vale? ¿Quieres darle un mote? Claro que sí, vamos a ponerle un mote. Vamos a ponerle Albi de toda la vida del señor. No tengo motes para poneros porque no los he preparado realmente, pero cogeré los que me apetezca, de los que recuerde de vosotros, ¿vale? Y ya estaría. ¡Albi! ¡Perfecto! Si queréis más capítulos, compañeros, pondré más motes. Dejad un like y un comentario y os pondré de mote, ¿de acuerdo? Fácil y sencillo. Me llevaré este entonces. Y se lleva el maldito Oshawott, el cerdo, que me gana en tipo. Y seguramente me pegará una paliza. Aquí hay combate, ¿no? GameZop. Espera, Echo. Vamos a comprobar tu Pokémon. Te voy a vencer. Vámonos. Vamos a ver. Rival GameZop. ¡Oh, qué guapo! Está guapo la estética, ¿eh? Es todo nuevo. Rival nuevo. Todo nuevo, chicos. Me saca a Oshawott, obviamente. Nada nuevo. Tío, está guapérrimo, ¿eh? El Oshawott está chulo. Pero, hombre, yo creo que nadie escogería a Oshawott ni al Chicorita teniendo a este. O sea, es que a mí, Chicorita, ojo que es de mis starters favoritos, ¿eh? Dicho que da. Pero es que este está brutal. Echo. ¿Nunca has tenido un Pokémon, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Hombre, sí. ¿Qué me estás contando, compitrueno? Vale, tengo Asquas. Buah. Pues tendrá pistola de agua o alguna mierda de estas. Voy a hacer arañazo, pero tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta. Placaje. Vale, vale. Mientras haga placaje. Vale, perfecto, perfecto. Arañazo. Ahí está. Arañazo. Y ahora es cuando hace pistola de agua y me triguea en un momento. Arañazo. Y hasta luego. Perfecto, perfecto. Ostras, qué guapo, ¿eh? Mirad la barra de experiencia. Está guapérrimo. ¡Eh! Invilibable. Invilibable. Y ya está. Vale, pues salimos de aquí. Me gustaría ver si tiene un tipo nuevo. ¿Tiene algún tipo nuevo? ¡Fuego Dragón! ¿Qué hablas? ¡Es fuego dragón, chaval! ¡Chaval! Qué guapo. Mola, me mola. Y solo tenemos ascuas. ¡Ah, mira! Te pone lo que es fuerte. ¡Hala! Pues me ha salido interesante, ¿eh? Potenciado en velocidad y malo en defensa. Y teniendo ascuas y arañazos simplemente. Vale, perfecto. Oye, hemos empezado de locos. ¡Ah, mira! Por aquí hay algo. ¡Hola, señor marinero! Technology is incredible. You can now store and recall items in your... Vale, sí. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo sabemos. ¿Y esta casa, chicos? ¿Esta casa? Entrenadores, pista. Usar stack. ¡Wow! ¡Ah, que no puedo pasar! Esto es troleo, hermanos. Esto no está programado. Vale. Pues entonces, creo que se viene. Hola. Hola. Las señales son útiles, ¿verdad? Sí, pero... Ah, look, look. I copied what I said on one... ¿Otra vez? ¿Esta tontería? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Chicos, ruta 1. Está lloviendo en la ruta 1, ¿vale? Vamos a ver qué nos pone... ¿Una casa? ¿Primer Pokémon de la ruta 1? ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Tiene cola? Es un Tileo con cola. Vale, lo vamos a capturar. No, no tengo Pokéballs. No tengo Pokéballs. Bueno, pues arañazo. Vale, placaje. Cuidado, como me mate me rayo, ¿eh? Como me mate me rayo. Ni de coña, ni de coña, ni de coña me mata. Placaje, arañazo, placaje... Y hasta luego. Perfecto. Y subo al 6. Claro, es que soy buenísimo. Es que soy buenísimo, chavales. Vale, a ver, a ver, a ver. Aquí hay una casa que no me esperaba. Ruta 1, Ciudad Verde. Ok. No puedo entrar. Esto está... Esto es troleo máximo. ¿Habrá algún objeto por aquí escondido? No. Esto es troleo, ¿vale? A mí estas cosas... Si ya me quejaba en Pokémon Espada y Escudo de que no me dejaran pasar a las casas, pues a mí que ya pongas casas y no pueda pasar, como que no me hace mucha ilu, ¿vale? Subimos hacia Ciudad Verde. No voy a buscar más Pokémon porque me van a dar tras tras, ¿vale? Fijaos que todas las rutas están remodeladas. Y hay gente nueva. ¡Hola! Mira esos... No sé qué... ¿Puedes saltar? Pues no, no puedo saltar. Porque esto no es lo mismo, ¿no? Esto no puedo... No, no puedo saltar. Vale, pues entonces... Aquí hay un objeto seguro. Aquí hay un objeto seguro. Ah, pues no. Troleado. ¿Otro aquí? ¡Una cueva nueva! Vale, vale, vale. ¡Oh, Tirogue! ¡Tirogue! Me mola Tirogue. Nivel 2. Este sí le podemos matar. No voy a hacer ascuas porque está lloviendo y me da tras tras. Uh, placaje, arañazo. Hasta luego. Ok, no voy a levelar mucho más, ¿eh? Esto por aquí. ¿Esto qué es, tío? Hola. No puedo leer el cartel. Vale, está bastante incompleto por lo que veo. Yo pensaba que estaba más completo. Es una beta. Obviamente es una beta. Las cosas como son. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero, eh, placaje, fácil, arañazo. Pero está bastante más incompleto de lo que esperaba. Estas rocas no creo que se puedan quitar. Así que esa cueva también es... ¿También es falsa? No lo sé. Ya hablaré con el creador y me contará un poco estas cosas. Y subimos. Y llegamos, chicos, a Ciudad Verde. Que también estará modificada, intuyo, ¿no? Porque las cosas son así. Este es el centro Pokémon que también está cambiado. Uno, hay animación de la puerta. Vale. Curamos. Estupendo. Y eso de que no obedecen, no me he enterado muy bien. Porque lo han dicho al principio, que no obedecían. Fijaos, las cosas son nuevas. ¡Otro bug! ¡Otro bug! Vale, primer bug que encontramos. Bueno, primer bug. Hemos visto ya unos cuantos así pequeños. Y había que venir aquí, ¿no? Recuerdo mal. Hola. Sí, hermano. Todos los eventos son realmente iguales, ¿vale? Vamos a volver porque quiero empezar a capturar Pokémon. Y tener cosas interesantes, ¿de acuerdo? Oak, 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 oak. Bueno, oak. Oh, hay una sala aquí. Ah, trigger. Otra vez. Otro engaño. No me gusta eso, ¿eh? No me gustan los engaños, se lo voy a decir porque me trollea mucho. Estaría bien. Vale, vamos a ver si me da el mapa. Y podemos mirar el mapa rápidamente. ¡Ostras, la bolsa! ¡Ostras, qué guapa! Espérate que tenemos cosas frescas por aquí. El mapa. Vamos a ver el mapa. ¿Ha cambiado algo? No, es canto. Vale, chicos. Me he rayado. Era canto. Mi intro está más que justificada. Salimos de aquí y nos vamos a capturar nuevos Pokémon. Está chulo, ¿eh? El hackro. El hackro. Podemos capturar. Quiero capturar ese pájaro, tío. Quiero capturar el pájaro. Me he equivocado cogiendo starter, definitivamente, porque había un pájaro de fuego aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer arañazo. Arañazo. Y ahora Pokéball. Tengo, ¿no? Cinco. Perfecto. Perfecto. Se tiene que atrapar a la primera. Si no, me rayo. Uno. Due. Tres. Dicho y hecho, compañeros. Tailow se viene para el equipo. Tailow ha alterado un Pokémon mucho más feroz. Ten cuidado por muy inofensivo que... Y no se ve. ¿Ves? Fallitos de estos, que está muy bien que los podamos probar. Para que ellos puedan corregir todo lo que haga falta. Ahí está. Le quieres dar un mote. Venga, vale. Le voy a dar un mote. Le voy a dar el mote de... Uno de los mejores Pokémon de la serie anterior, que si no has visto, ve a verla. Va a ser Light, chavales. El grandioso Light. ¿Por qué? Porque se lo merece. Si queréis mote, insisto, dejad un comentario en este vídeo y un buen Light. Malísimo el chiste, ¿vale? Vale, vamos a ver qué tipo es. Fuego volador, intuyo. Pero bueno, como no estoy seguro, lo vamos a comprobar. ¿Hola? Vale. Volador fuego, obviamente. Poderoso en ataque especial, malo en ataque. Me ha salido asqueroso. Tiene goods. ¡Tiene goods! ¡Qué bueno! Lo malo es que no se puede quemar. Este tiene Blaze, que es lo de siempre. Pero el otro tiene goods. Me gustaría pillar al Tirogue. Pero bueno, tampoco vamos a andar perdiendo mucho tiempo capturando, ¿vale? Vamos por aquí. Por cierto, hay combate contra el rival. Yo creo que con un combate contra el rival podríamos... ¿Otro de tipo fuego? Vamos a ver. ¿Por qué si es una rota de lluvia? Una rota. Una ruta de lluvia. Hay Pokémon de tipo fuego. Yo no lo entiendo. Paunear. Lo voy a capturar, obviamente, ¿vale? Arañazo. Es tipo acero. Último intento. Hasta luego. Hasta luego, Paunear. Un saludo, crack. Nos vemos en otra vida. Adiós. Suficiente. Tampoco hace falta perder el tiempo. No es fácil de capturar. Pues ya está. Vamos a curar. Curamos rápido. Y quiero comprar Pokéballs. Que tengo pocas. Y eso no puede permitirse. ¡Hola! ¿Me vendes ya Pokéballs o no me vendes Pokéballs, hermano? ¡Sí, baby! Vale, compramos 15... Sí, 15 está bien. Me escriben por WhatsApp en mitad de un vídeo. Yo es que no tengo más mala suerte porque no puedo. Vale. Salimos de aquí y vamos a por el combate contra el rival. Let's go. En teoría es aquí a la izquierda, ¿no? Vale, otra casa. ¿Esta casa es nueva? ¿Puedo pasar? No, no puedo pasar. Tío, esto no me gusta, ¿eh? No me gusta si me pones casas y no puedo pasar. Esto sí que me parece un fallo realmente, ¿eh? Pero medianamente serio porque si vas a poner casas, mete mapas. Mete mapas con esas casas donde haya algo que hacer, básicamente. ¡Oh! Esto es nuevo. Vale, vale. Esta ruta está cambiada, chicos. Todo cambiado. ¡Qué guapo! Vale, vamos a ver. ¿Hay Pokémon o no hay Pokémon? ¿Qué hay aquí? ¡Farfits nuevo! ¡Pero este está guapísimo! Sigue lloviendo aquí. Pues nada. Arañazo. Picotazo. Este es volador. Ya tengo un volador realmente. No quiero capturarlo. Así que arañazo ya está luego. Vale. Eh... Por aquí no hay nada, ¿no? Por lo que veo. Ok. Va a ser más o menos como la otra ruta. Que tenemos que ir por aquí. Tirogue. Este sí lo quiero. Es tipo lucha. Tipo lucha me interesa. Voy a hacer asco, aunque no lo voy a quitar casi nada. Placaje. Uh... Voy a cambiar a Light, eh. No sé si me matará. Yo creo que no. Ah... Uh... Me puede matar, eh. Voy a jugármela con una Pokéball. Esto no es un Loki, así que Pokéball... Uno, dos, tres... ¡Sí! Nos hemos librado. Aunque fuese un Loki no me habrían matado. Increíble. Tipo lucha roca, ¿puede ser? A lo mejor no. ¿Un no mote? Claro que sí, un mote. ¿Qué mote le pongo a este, chavales? Vamos a ponerle... A ver, un mote así épico de la serie anterior. Mmm... Es que no me acuerdo. Tengo una memoria para estas cosas. Verdaderamente terrible, tío. Vale, Anthony, tío. Anthony. Voy a ponerle Anthony. Como el Anthony de la serie pasada que se sacó el Nepe en la Liga Pokémon de una manera increíble. Anthony. Ahí está. Pokémon curado, chicos. Y ahora podemos subir por aquí. Y en teoría debería haber un combate contra el rival que será perfecto para dejar el capítulo por aquí. Si no me equivoco... Ahí está. Game Zop. Dos combates en un capítulo. Let's go. ¿Tú tienes Pokémon para la Liga? ¿Cómo es esto? No te olvides. Vamos para allá. Venga. Let's go. A ver qué tiene. Edificios de fondo. Hay increíbles. Dos Pokémon que son... Tailow. Tiene dos de tipo fuego. No, tiene una de tipo fuego y una de tipo agua. Lo vamos a pasar mal con el tipo agua. Pero bueno. Arayazo. Placaje. Es más rápido. Nivel nueve. Nivel nueve. Hemos perdido. Hemos perdido, pero estrepitosamente. Vamos. Nada, nada. Esto es F en el chat, ¿sabes? Esto es F en el chat. Confirmamos que no le he matado ni un Pokémon. En efecto. Ni el primero. Ni el primero. Vale, pues esto no es lo que hay que hacer entonces. Esto no es el camino. Hay que levelear. Joder. Y el primero está a nivel nueve, chaval. Vale, pues lo dejamos para el siguiente capítulo de ese combate, ¿vale? Vamos a mirar a la ruta siguiente a ver qué Pokémon hay. A ver si podemos capturar algún interesante. Y lo dejamos por aquí. A ver. Ciudad Verde. Oh, el tutorial de captura no. ¡No! El tutorial de captura. ¡Qué horror! ¿Un Groobing? Con cañones. ¡Qué, qué random! Vale, sí. Pues voy a saltar el tutorial, obviamente. Pero qué guapo el Groobing, chaval. Está modificadillo. El juego tiene cosillas nuevas, objetos nuevos. Está muy bien. Se agradece. Remodelado todo. Con zonas de roca. La lluvia, no sé por qué. Lluvia en todas las rutas. No lo entiendo muy bien. Pero bueno. Pokémon de la ruta 2. ¡Dedne tipo psíquico! ¡Dedne tipo psíquico! ¡Qué guapérrimo! Me gusta, tío. Me gusta. Lo voy a capturar. Claro que sí. Arañazo. Placaje. Arañazo. Lo del tipo... Lo de que esté lloviendo en todas las rutas no lo entiendo. Pero igual tiene alguna explicación con la historia. No lo sé. ¡Ay! ¿Qué va esta Pokémon? Uno. Dos. ¡Uno! Va a ser duro de roer. Malísimo. Por favor. Uno. Dos. Tres. ¡Vale! ¡Gracias al señor! Perfecto. Tenemos un Dedne. Dedne, que es el nuevo nombre. Y... ¿Le quieres poner un mote? Vale. Vamos a ponerle... ¡Es un Pidgeot! ¡Es un Pidgeot! Igual por eso tiene el ratio de captura de Pidgeot. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Déjame que recuerde, ¿vale? Vamos a ponerle... ¡Susanaro! ¡Venga! ¡Susanaro! Mote para Susanaro. Que también fue grande en la serie anterior. Insisto. Si quieres mote, solo tienes que pedirlo con un comentario en este vídeo. ¡Susanaro! No. ¡Susanaro no! ¡Susanaro! ¡Perfecto! ¡Chicos! Pues hasta aquí. Esto ha sido todo por aquí. Si queréis que siga la serie, dad un like. Si queréis un mote, dad un like. Seguimos la miniserie hasta que empecemos la siguiente, que será dentro de muy poquito. Y ya os digo, este juego no tiene mucho. Tiene hasta... Creo que hasta la segunda medalla. Así que podemos hacer primera medalla y segunda. O... Más o menos hasta ahí, ¿vale? Se puede hasta esa zona. Así que... Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un super like de Compitrón. No apretad ese botón, como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Dimensiones Alteradas. ¡Chao! ¡Chao!